El viaje para convertirse en DJ. Pasión, disciplina y creatividad. Queridos futuros DJs, hoy quiero hablarles sobre un sueño que muchos comparten, el de convertirse en DJ. Ser DJ no es solo ponerse tras los platos, mezclar unas cuantas canciones y hacer que la gente baile. Ser DJ es un arte, una pasión y una responsabilidad para crear experiencias inolvidables a través de la música. El primer paso es el amor por la música. Si no sientes esa emoción al escuchar una canción, si no tienes ese deseo de explorar nuevos sonidos y géneros, entonces necesitas encontrar esa chispa primero. La música es el corazón de todo DJ. Pero el camino no se trata solo de pasión, también requiere disciplina. Como todo arte, ser DJ implica horas de práctica, estudio y dedicación. Aprende a dominar tus herramientas, desde las tornamesas hasta el software, los efectos y las técnicas de mezcla. No te detengas cuando las cosas se pongan difíciles. Es ahí donde te haces más fuerte, donde se forja tu estilo personal. La creatividad es tu sello distintivo. No tengas miedo de experimentar, de buscar lo diferente, lo que te haga único. La industria de la música es amplia y siempre está en evolución. Ser un DJ exitoso no significa copiar a los demás, sino ser auténtico. Encuentra tu propia voz y deja que el público la escuche a través de cada mezcla. Y sobre todo, nunca dejes de aprender. El mundo del DJ está en constante cambio y siempre hay algo nuevo por descubrir. Rodéate de otros DJs, escucha, colabora y aprende de cada oportunidad. El camino puede ser largo, pero cada paso te llevará más cerca de tus sueños. Recuerda, ser DJ es más que un trabajo, es una forma de vida. Si realmente lo quieres, cada sacrificio, cada noche sin dormir, valdrá la pena cuando veas a la gente vibrando con tu música. Sigue adelante, sigue aprendiendo y nunca dejes de creer en tu talento. Compasión y Música DJ Alejandro Espinosa